El mismo dinámico occidental o modernizador tiene detractoras y seguidoras dentro del mundo del Maglio. Hay mujeres musulmanas cuyas organizaciones tienden a asociarse, por ejemplo, con ámbitos políticos y crean organizaciones que desde lo político, desentendiéndose un poco de su ámbito musulmán, buscan conseguir reivindicaciones políticas, cambios en los códigos, en las leyes de familia y por esta vía consideran que están luchando por su reivindicación. Un poco más hacia el mundo de la simpatía por el Islam o de la defensa del Islam, vamos a encontrar mujeres que han comenzado desde diferentes perspectivas a resignificar lo que para ellas significaría ser mujeres musulmanas feministas. Y en este sentido tenemos también unas que son más radicales y otras que son más moderadas. Las radicales vendrían a defender la idea de que los hombres, como en general de otros feminismos, como el feminismo radical, vendrían a oprimir a las mujeres mediante el uso de la religión. Por lo tanto, aunque creen que su religión es una trinchera de lucha, se distancian de ella en el sentido de que intentan reinterpretar o releer los ámbitos en que su religión ha funcionado como opresora de su libertad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, existe una autora que se llama Fátima Mernici, que lleva bastantes décadas escribiendo, y al comienzo de su obra literaria uno puede identificar un libro que se llama Más allá del Islam, Más allá del Islam, encuentro entre hombres y mujeres en la modernidad de la sociedad musulmana. Y en ese libro, ella considera que el feminismo islámico no puede existir. Y publica también otro libro que se llama La busca como excusa, que explica que en definitiva cualquier acercamiento o uso que se le den desde la religión las mujeres feministas estaría siendo invalida automáticamente porque estaría avaliéndose de un elemento que está marcadamente utilizado por la sociedad machista de sus pequeños países. Sin embargo, a lo largo de los años y actualmente, podemos encontrar en sus escritos reinterpretaciones de esto que ella alguna vez dijo en un momento, en los que le ha dado una vuelta a su interpretación, defendiendo que en definitiva cualquier forma de lucha o de defensa de los derechos de las mujeres que se haga desde el punto que se haga, considerando para ello el Islam, es una forma válida y posible de generar cambios en favor de las mujeres musulmanas. Además de este punto, es importante considerar que en general el Islam desde el mundo occidental ha sido siempre visto como un mundo radicalizado, además de exótico y apartado de nuestra sociedad. Por ende, considerar el feminismo desde las feministas de Occidente ha generado también un rechazo de las feministas islámicas. Con esto creo que hace bastante sentido lo que decía Fernanda, que cómo vemos nosotros a las feministas del pasado, o cómo leemos a las feministas que existen en el fondo en conjunto con nosotras. Y en ese sentido, por ejemplo, es posible que hayan visto alguna vez en noticias a feministas españolas dentro de diferentes puntos de España, en mezquitas o en lugares afines, realizando manifestaciones desnudas por la reivindicación de los derechos de manifestarse como mujeres libres, en defensa o en el fondo haciendo eco de las demandas de las mujeres musulmanas. Ante esto, hay un rechazo casi absoluto, al menos de algunas de las organizaciones que yo pude leer y revisar, en que cuando una mujer occidental intenta defender el feminismo occidental, laico, secularizador y poco pudoroso con su propio cuerpo, lo único que hace es jugar en detrimento de las verdaderas luchas y de los verdaderos valores que estarían implícitos en la cultura feminista islámica, que se asocian a un sistema de valores que es completamente diferente. Una mujer musulmana no necesariamente está pensando en defender su derecho a exponerse públicamente sin pudor, porque ella y su pudor en un ámbito privado que no considera como parte de una lucha que en definitiva invisibiliza, por ejemplo, las injusticias asociadas a los derechos de herencia, o a los derechos políticos dentro de su sistema político. Por lo tanto, estas defensas que a veces intentan hacerse desde occidente, de las mujeres musulmanas, sin considerar el contexto y las luchas reales que ellas están haciendo desde su supuesta opresión, solo perjudica la visión que nosotros generamos y reproducimos de una lucha que no es la misma que la occidental. Una segunda interpretación, que es la que en definitiva defiende el feminismo islámico, es aquella que ha tomado más fuerza y que justamente hoy día, revisando un poco para la exposición, queda un giro igual bastante importante, porque en un primer momento, el feminismo islámico toma del Corán, de su fuente principal, toma elementos que parecen, que fundamentan en definitiva la opresión a la mujer, la violencia contra la mujer, y lo que hacen, lo que han comenzado a hacer bastantes autoras, es una exégesis del Corán. Vale decir que toman la fuente del Corán en su lengua nativa y realiza una reinterpretación, porque no debemos olvidar, dicen ellas también, que las interpretaciones que se hacen del Corán y la aplicación que tienen estas en la ley son interpretaciones generalmente masculinas que se han dado por la vía política, no necesariamente religiosa. Entonces hay muchos constructos y una serie de normas que supuestamente han emanado del Corán, pero que al acercarse a la fuente, como podíamos nosotros, nos acercaron a la Biblia e interpretar diferentes parábolas, que estas feministas islámicas han dado un giro y han dicho no, la traducción de esta palabra puede haber olvidado más de una y esta interpretación, por ejemplo, había un pasaje muy interesante que decía que el espacio, por ejemplo, de las mujeres es la muquita. Entonces las mujeres ocupan la parte alta y los hombres están en el centro, al menos. Esto, por ejemplo, no estaría en el Corán. ¿Y cómo lo dicen ellas? ¿Cómo lo dicen en el fondo? ¿Cuál es la evidencia de esto? Sería que Mahoma, en un pasaje del Corán, está reunida con otros fieles y entra a su esposa favorita, Haïcha. Y le reclama, Haïcha, que por qué ella no está allí haciendo el culto con el resto de sus compañeros. A lo que Mahoma respondería, afirmativamente, que en verdad no existe ninguna razón de por qué ellas deben estar apartadas y la incluye. Este pasaje, en el fondo, daría cuenta de que Mahoma en ningún momento mandaría a realizar una división entre hombres y mujeres para realizar el culto. Sin embargo, hombres que han manipulado o que han estado en el control político del ámbito religioso y que han considerado, como habíamos visto en el pasaje de las polécias que se han realizado anteriormente, han considerado a la mujer con un potencial subversivo que pone en riesgo, por ejemplo, al hombre. Lo distrae, lo aleja, lo lleva a asumir ciertas pasiones, lo saca del camino de la religiosidad. Pero este factor vendría a ser un elemento que los mismos hombres ponen como herramienta de control de las mujeres por su temor a la subversión y no algo que la religión específicamente considere como un ámbito separado. De hecho, el Islam, que leía en la autora Bradán en el nombre, señala que el Islam es una de las pocas religiones que dentro de sus orígenes ha defendido la igualdad de género entre hombres y mujeres, pero que sin embargo actualmente se considera como una de las religiones más fundamentalistas y machistas en contra de mujeres que predican su religión. En definitiva, algunas de las... porque este es un tema que investigué, consideré estas dos líneas investigativas, en que por un lado el feminismo occidental y que no valida por sí mismo al feminismo islámico y otras que la consideran como una trinchera válida y representativa de una realidad que si bien es diferente a la nuestra tiene asidera en un contexto como la zona del Magreb. Por lo tanto también lo que decía un poco Fernanda, como todo el tiempo los feminismos deben ir reafirmando su validez y en este sentido también por ejemplo ahora el feminismo islámico ha pasado a un nuevo nivel que tiene que ver con el post-fundamentalismo en que las mujeres que comenzaron a hacer una relectura del Corán dicen bueno ¿qué pasa si es que el Corán efectivamente está señalando algún apartado misógeno? ¿hasta dónde quedamos? ¿cuál es el fondo la proyección de ese feminismo si se queda acuartado con la interpretación fundamentalista en base al Corán? Entonces ella tiene una propuesta que por lo menos desde la década del 2000 ha comenzado a generarse y a tratarse y es que más allá de eso el Islam en sus pilares básicos sí lo determina sí considera la igualdad de género y no establece como uno de sus principios en la persecución a la mujer por lo tanto a partir de eso y teniendo eso como base puede generarse un constructo que permita a la mujer islámica desarrollarse en su feminismo dentro de la religiosidad como fue alguna vez el como se llenaba también la vivía la esclavitud era un elemento que aparecía en un momento aceptada dentro del Corán pero que con el paso de los tiempos y las mutaciones de la sociedad se consideró que no correspondía a ser aplicado y nunca más se vuelve a aplicar esa misma flexibilidad es la que debe aplicarse también cuando aparecen este tipo de cosas que pueden ser mis socios y en definitiva alguna de las proyecciones que yo considero más importantes para el estudio del feminismo y límico es que es necesario que nos desembaracemos de esta concepción de que porque un feminismo es religioso como lo es este es necesariamente determinante de una limitación porque asumir que una mujer por ser religiosa religiosa islámica que pareciera ser peor no es capaz de darse cuenta de que sus reivindicaciones no eran poder ser tales es en el fondo entrar a cuestionar luchas que son cada vez más locales y que responden siempre a contextos y además como también lo que decía Fernanda olvidar que por ejemplo los movimientos feministas católicos de la década de los 20 fueron los que también posicionar el sistema feminismo y la teoría de la liberación como un pilar fundamental también de lo que son los movimientos actualmente de lo que somos herederas por lo tanto como historiadores es importante que quitemos el sexo que aparentemente pone la dualidad occidente y oriente y seamos capaces de entender que estos fenómenos feministas y religiosos son igualmente válidos que otros que nos parecen que son occidentales y que por eso porque son seculares no alcanzan un cierto nivel o una cierta validez eso sí muchas gracias ahora viene la onda de preguntas por lo tanto dejo abierta la palabra si alguien quiere hacer una visita sí tengo varias preguntas pero la primera Fernanda